La música en directo La música en directo Vamos a ir calentando el ambiente Os decía que Cadena Vial siempre defiende la música en español y la música en directo Y esta noche nos ha reunido aquí en este escenario maravilloso En la cubierta de Leganés para vivir la magia de la música en directo Además con un cartelón, lo acabáis de ver Pero poquito a poco vamos a ir calentando el ambiente Es un momento muy especial en el que estamos viviendo esta noche No solo por este público maravilloso que tenemos Sino por todos los amigos y las amigas que nos están siguiendo ahora mismo en directo A través de cadenadial.com Y a través de nuestro canal de Youtube Les mandamos un saludo desde aquí Que hay muchísima gente ahora mismo conectada Para disfrutar, pues esto La magia de la música en directo y en español Que siempre tenemos en cadenadial Os tengo que decir Bueno, más que confesar Que estoy un poco nerviosa Sí Porque han sido muchos, muchos los meses Que hemos estado sin subirnos a un escenario Trabajando intensamente para llevarnos hasta Tuvierais donde estuvierais Lo mejor de nuestra música Y el momento de volverme a subir a un escenario La verdad es que me está dejando un poquito Como un flan Como de todos vosotros Que para muchos También este será el primer directo después de mucho tiempo Es también una gozada poder congregaros Con todas las medidas de seguridad Para que todos estemos bien Estemos a gusto Cómodos Que lo estamos haciendo muy bien Pero hay que seguir luchando Es un sueño hecho realidad Que se está dando gracias también A nuestros patrocinadores Getafe de Style Outlets Narsica Y también a kilómetros de pizza Que vamos a salir guapísimos Si no hay que entrar a salir En esas fiestas de San Micasio Las fiestas de Lleganés ¿Cómo se nota el público de Lleganés? ¡Qué maravilla! Pues decía que está siendo un sueño hecho realidad Y a mí me gustaría sentir ese público Esos fans Gente que lleva horas Incluso yo diría que días Algunas, ¿eh? Para por ejemplo ver a Cepeda Y a Dimitio ¿Alguna galería por aquí? ¿Que quiera ver a esta ciudadana? Una puerta Y por supuesto A nuestro primer artista invitado de la noche El día en unicos Quiero que le des un fuerte aplauso, ¿eh? Que está ahí preparado ¿Verdad, está en todo? Bienvenido Bienvenido Hola, ¿cómo estáis? ¡Qué nervios! Yo os digo que estoy con un flan Tú ya has tenido más oportunidades De subirte un escenario Me imagino que ya Lo de los nervios Lo tienes un poquito ya superado Ah, ¿no? Es bien nervioso como el primer día La verdad Estar en el escenario para mí Desde que soy un niño Sumo estar en mi segunda casa Y hay una imagen Que siempre me viene a la cabeza En los últimos dos años ¡Hasta ya! Ahí está Y esta imagen es la que tengo Aquí delante Gracias por venir a todo el mundo Gracias Gracias Ha sido un año intenso Con emociones Ha sido bajado Ha pasado de todo Desde un festival de Eurovisión A Con las religiones Con sus momentos Con sus luces Sus sombras Pero hay que seguir adelante Hay que seguir avanzando Además tú lo comentabas ayer mismo Que se celebraba el Día Mundial De las Oficionadas Metales Qué bueno Poder disfrutar de la música Y que la música sea un bálsamo Para curar Para sanar Para tirar por adelanto Que nos dé esa energía Sí, la verdad Quiero decir desde aquí A todo el mundo No solo a la gente Que está aquí esta noche Sino a los que nos ven Desde casa Y le pido A los de arriba Que nos ayuden A tener Una salud mental Una sanidad Sobre la salud mental Cuarta Gracias Porque Vamos muy rápido Se nos olvida Pero realmente creo que Es muy importante Que este esté En su sitio Porque No nos lo cuentan Pero Hay tres veces más Suicidios En nuestro país Que incidentes de tráfico Sin embargo No hacemos campaña De esto Así que vamos a hacerlo Por el día de la Internacional de la Salud De la Salud Gracias por estar Y gracias por Por ayudar a la alta De la música Pues Lars Ya que estamos en Día Únicos Una cosa que te hace única Aparte de tu calidad vocal Tu calidad como artista Es precisamente esto Que nos acabas de demostrar Tu calidad humana Gracias por hacernos sentir Tan bien Con tu música El escenario El público Es tuyo Y aquí la comienza Diario del Paso Blas Cantor Gracias Muchas gracias Yo quisiera Antes de empezar Contaros que Esta noche Vamos a hacer Unas cuantas canciones Algunas las conocéis Y otras Quiero que las conozcáis Estos son mis chicos Y vamos a empezar Con algo Que me emociona muchísimo Porque después de Dos años Intensos Llegó una canción A mi vida Que creo que Nos ha hecho bailar Y que escucháis Aquí en cadena dial Que se llama Americana A mi vida Con un día Con un día Con destino Tus labios A mi kilómetros El cielo te extraño y no puedo esperar Hace ya días que te fuiste antes El tiempo pasa de entonces, de entonces Y quiero verte ya Y es que la ciudad me atrapa Y este tráfico me mata Así que voy a entrar en bicicleta Me detestaré malita para llegar a tu puerta Solo contigo quiero hablar Tienes loco, me tienes tal Este amor es como una película americana Solo contigo quiero hablar Sobre la luna, bajo el mar Este amor es como una película americana Y con minutos y la puerta cerrada Mande un mensaje pero divina Será muy tarde ya Porque tanto ya ha pasado Quizás te has olvidado Mi mente va de lado a lado Me voy despeada Y quiero verte ya Y es que la ciudad me atrapa Y este tráfico me mata Así que voy a entrar en bicicleta Me detestaré malita para llegar a tu puerta Solo contigo quiero bailar Sobre la luna, bajo el mar Este amor es como una película americana Americana No lo dejemos para mañana Esa vez fue que fue que Ya está que salga Y soy sentado en el alcohol Sube el alcohol, sube el alcohol Ya está que salga Y soy sentado en el alcohol Y salga el sol Todos ¡Eso! Solo contigo quiero bailar Sobre la luna, bajo el mar Este amor es como una película americana Americana ¡Eso! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Qué felicidad de estar aquí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Esía, e, e! ¡Sube el alcohol! Llevo un día de sorpresas Ayer me picó un mosquito de las patas largas Horrible Pero ha sido aún por aquí Quiero deciros algo A pesar de... A pesar de los altercados A pesar de ese mosquito dichoso A pesar de no haber dormido nada Quería estar esta noche aquí para contaros algo Quiero deciros que Hace años compuse una canción Una canción que dio nombre A mi primer álbum Complicado Es una canción que habla sobre Cómo somos nosotros Somos distintos Y estoy... Estoy feliz de ser diferente Y estoy feliz de que tú también lo seas Porque hay muchos y muchas Que les asusta La diversidad Que les asusta el amor Que les asusta la libertad Y quiero Dedicársela Especialmente A todos ellos Y a todas ellas También 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 decirles Que por mucho Que sigan buscando Una etiqueta No daban en contra Porque la etiqueta más importante Es la de ser humano Aquí en la frente Esto es Conmigo Puedo ser como acero Y álame como un cristal Parecer entero Y ser la mitad Frío como el hielo Tanto que Puede quemar Puedo ser el principio O ser el final Como yo En el sol Un cobarde Sin temor Blanco y negro En color Soy problema Y soy un orgullo Dicho Puedo ser complicado Te tengo en mis manos Una luz Que iluminada Lo que nadie Te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva El pasado Voy a abrir las ventanas Tienes cerradas En tu corazón En tu corazón En tu corazón Como un grito en silencio En tu corazón Calma entera En tu corazón En tu corazón Viento en silencio Tienes cerrada Tienes cerrada Y aunque vuelva Y aunque vuelva Y aunque vuelva el pasado Voy a abrir las ventanas Tienes cerrada Tienes cerradas Tienes cerrada Y aunque vuelva el pasado Y aunque vuelva el pasado Y aunque vuelva el pasado Voy a abrir las ventanas Tienes cerradas Tienes cerradas Eso 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 En tu corazón ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Quieres cantar? Ok Yo digo Puedo abrir las ventanas Que tienes cerradas Y todo el mundo En tu corazón ¿Ok? Sí Ahí arriba Ok Maestro Puedo abrir las ventanas Que tienes cerradas 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 ¿Cómo vale la vez? Sabéis que a mí me gusta estar en el escenario Me gusta estar mucho tiempo en el escenario Pero esta vez no Os voy a decir por qué Porque quiero ponerme por ahí En algún lugar ¿Dónde me hace juego? ¿Allá? ¿Allá libre? ¿Allí? ¿Allá hay uno? Ok, 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 ok Yo llevo mi mascarilla Yo quiero bajar Porque estoy esperando Para ver desde hace mucho tiempo A Sergio Dalma Todos y todas Aquí arriba en el escenario Aunque nos dediquemos a lo mismo Tenemos Ídolos Y yo quiero verle a él Por eso voy a hacer Voy a hacerlo lo mejor que pueda Os voy a cantar Un par más Tampoco te creas Así es hermoso ¿Ves? Porque quiero asustarme allí Para verlo Obviamente a todos Quiero ver A De Vicio Y quiero ver A mi amigo Cepeda Pero antes de Antes de marcharme Quiero cantaros Una historia Que yo escribí Que yo escribí en todo este proceso Mejor, gracias Gracias A veces Nosotros Pensamos en gente En la que no tendríamos que pensar A veces Nos acordamos De momentos De situaciones Que son difíciles Para nosotros Por eso escribí esta canción Se llama Memoria Esto Y quiero Y quiero cantarla esta noche Para vosotros Escuchen la letra Esta canción Y quiero cantar El otro perfecto Tú y yo Siempre llantos Despreocupado Sin miedo A pesar Que me llegaríamos Hasta este punto Donde por nada Por suerte Que no hay marcha atrás Te fuiste Me dejaste Aquí Sin poder Sancarte De mi memoria Aunque me entiendes De mi mente No te vas Y en mi memoria Como aguardiente Para siempre Quedarás Desde Lo que me entiendes Cuéntame Lo que me entiendes Y ahora sí Yo sí Sancarte De mi memoria Aunque Intente De mi mente No te vas No te vas Ok Yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Yo sigo pensando en ti No te arme, no, no te arme No eres el amor, yo sigo pensando en ti No te arme, no te arme No te arme, no, no te arme No te arme Bueno y fuerte aplauso para todo lo que nos queda por delante Que nos queda mucho A ver ese público nos manda de vicio Y por cierto, os comento una cosa Salen por ahí, por ahí están los camarinos A ver, que pena Vamos a ir calentando que salimos en breve Y el Sergio Dalma A ver, ese público Voy a pedir, por favor, Alberto Nuestro técnico de iluminación Podrías eliminarme un poquito la plaza Aquí, la cubierta de Leganés Así, así, así Y este aplauso enorme para vosotros Que estéis un público único Pero que me encantáis ¡Qué maravilla! Por cierto, yo estoy haciendo un poquito de tiempo A ver si Blas se acomoda en alguno de los sitios De la pierna de Leganés Para escuchar lo que le voy a contar Bueno, a él y a todos vosotros Porque, vale Yo no tengo la voz de Blas que andó Pero nos ganamos los locutores La vida de Cadena Vial Con nuestra voz Un saludo a todo el equipo, eh De Cadena Vial Que además de acompañaros a diario Con lo mejor de nuestra música ¿Sabéis que hemos ampliado nuestra oferta de entretenimiento? Ah, no Bueno, pues ahora que estamos de puente Del Pilar Y también que las fiestas de Sanitas Y que tenemos tiempo Pues podemos echarle un pistancito A Dial Podcast ¿Ah, que nos habéis esperado? Pues sí Porque además de disfrutar Lo mejor de nuestra música El mejor pop en español a diario A través de la radio O a través de nuestra app Que nos la podéis descargar Que es gratuita También tenemos los mejores podcasts Con los temas que más os interesan Por ejemplo, yo decía Lo de las canto Porque, como sabréis Las fans y los fans Él es un gran amante de los animales Sobre todo de sus pomerianos De sus perretes De sus perros Y tenemos un podcast maravilloso Que hace Laura Trigo Pero ¿Qué dices? Que va a hacer las delicias De todos los que tenéis mascota en casa Pero no solo eso? Por ejemplo, está el podcast De nuestro compañero Álvaro Díaz Que falló en el sexo Bueno, que nos va a poner las filas A todas Y a todos También tenemos, por ejemplo La cocina tal cual Con Graza Calvo Las entrevistas de Patricia y más En casa tal cual Hoy de Tráctico Con Eva Iker Bueno, yo os recomiendo Que entréis en dialpodcast.com O en vuestra página web En cadenarial.com Y que los disfrutéis Pues ahora que tenemos el puente Claro Pues tenéis tiempo Y un ratito de música Y otro ratito Con dialpodcast Bueno El siguiente artista Que nos va a acompañar Tiene algo en común Con quien ha actuado aquí Con Blas Cantó ¿No os imagináis que puede ser? Bueno, sí Su pasión por la música Por cantar canciones preciosas Que además Lleva más de 30 años Haciéndonos gozar Haciéndonos vibrar Ah, ya empezáis un poquito A pillar la onda ¿No? De quien podría ser Quien aparezca aquí En este escenario Pues como os decía Son tres décadas Haciéndonos vibrar Ha conseguido Llegar a miles De casas De hogares En toda Europa Cuando nos representó En Eurovisión Ya os va sonando ¿No? Y yo creo Que esta noche Es el momento De disfrutar De él Y de toda la alegría Que nos va a traer Próximo Próximamente ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿No os oigo? No, 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 no os oigo Pues claro que sí ¡Selvio Dalma! Bueno, me vas a llevar mi vida, ¿eh? que alegría que alegría no solo por lo que nos viene sino por tenerte hoy aquí en Eganés el día único es un placer y además ver las ganas de la gente la gente tiene ganas de conciertos, tiene ganas de música tiene ganas de viajar y por fin nos volvemos a ver eso es lo importante yo agradeceros a toda la gente de Cadena Vial además por tener la oportunidad de estar al lado de compañeros que quiero y admiro muchísimo al lado de Blas al lado de Luis Tepeda al lado de Andrés y todo el grupo de Vicia por lo cual es un placer estar esta noche aquí lo comentábamos hace unos minutos fuiste a la última el último artista que vi antes de toda la historia todo el confinamiento y ahora nos lo vamos a encontrar aquí es como si queríamos cerrar el círculo y poder disfrutar ahora en este momento de tu música de este directo tan único va a ser mágico si hay algo que destacaría tuyo en tu carrera como un artista único es tu generosidad aparte de conseguir mantenerte en el mundo de la música durante tres décadas que se dice pronto oye a ver cualquiera a ver si que lo consigue no todos el hecho de ser tan generoso con tus compañeros eso te hace ser realmente único no, no la verdad que yo pienso que disfruto mucho con lo que hago aparte uno aprende de estas nuevas generaciones de esta gente joven pero sobre todo yo creo que siempre ha sido muy importante el contar con el calor de la gente con el calor del cadenadial de los medios y uno se sigue poniendo nervioso y sigue teniendo muchísima ilusión subir a un estelario bueno la suerte es vuestra que si es nuestra suerte poder contar con él esta noche y además no os olvidéis que el 19 de noviembre vamos a tener más motivos para disfrutar de él de su música porque se pone a la venta alegría que creo que nos vamos a regalar una de la antigua algo algo y puedo decir también o lo digo después no, lo digo ahora ¿lo tienes? va a haber más sorpresas contigo próximamente y con cadenadial pero yo creo que vamos a dejar esto aquí para que la gente pueda ir dando de vueltas a la cabeza y sobre todo que cante ahora mismo todas tus canciones que estamos deseando disfrutarlas con todos vosotros esta noche en Leganés con cadenadial el diálogo Sergio Dalma muchísimas gracias nos han dotado vivir tiempos complicados y ahora nuestra labor las que estamos aquí en el escenario es transmitir positivismo alegría algo vitalista esta noche quiero que disfruten junto con mis compañeros que lo pasen bien que sea una noche especial quiero presentar a mis compañeros Javi Arpa la guitarra Alicia Araque voces y percusión pianos maestro Miguel Ángel Collado respirar y sentir que la verdad inunda el aire voy dejando voy dejándome llevar caminar mi frontera son los puntos cardinales que bonita libertad llevo en mí las armas de mi vida soy el capital el amor el amor la capa y las cosas tan cortas que la vida a mí me da si me encanta el arte miro el cuadro de la intensidad y si puedo tocarte es que el cielo se pasa a bailar la luna que viví la noche de San Juan cuando te conocí si me lo pienso por un momento casi me quedo allí para verte cantar y así siempre perdí el gran momento de tu cuerpo en esta cantidad despertar y pensar en aprender de mis errores aprendí a convertirlos en canciones y volar despertando aterrizar en ocasiones si me deje la vida y si mañana te dos cuenta que en fin de oportunidad igual te doy la media vuelta y me da fuego si aún estás llego en mí las armas de mi vida soy el capital el amor la cama y las cosas tan bonitas que la vida ni me da la luna que viví la noche de San Juan cuando te conocí si me lo pienso por un momento casi me quedo allí para verte cantar y así siempre perdí el gran momento de tu cuerpo en esta cantidad y así siempre perdí y así siempre perdí la noche de San Juan y así siempre perdí la luna que viví la noche de San Juan cuando te conocí si me lo pienso por un momento casi me quedo allí para verte cantar y así siempre perdí y así siempre perdí el gran momento de tu cuerpo en esa ciudad si me lo pienso por un momento la noche de San Juan gracias 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 fuerte aplauso para Alberto Zí Oscar Virader con el equipo técnico bueno cantamos algo a ver si el Androzo nos ayuda vamos solo para ti directo al coraje levanto ustedes y he hecho un canto solo para ti que me das fuerte a nadie borrando mi total de la alcoolía por todo aquello que me diste y que te di lo mejor de mi vida lo hago solo para ti solo para ti que sabes como soy lo poco que yo tengo que te haría solo para ti que me has faltado como nadie cuidando cuidando con cariño cada detalle por todo lo que lo que me diste y que te di lo mejor de mi vida lo hago solo para ti si tú supieras si tú supieras más 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 en mi vida no tendrías más salida que vivirla junto a mí eres la fuerza que me busca hasta el vacío en tu mundo y en el río aún se puede ser feliz y por eso solo canto y no natural no 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 Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas 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 gracias. Si vas a dudar, pensar que es tuyo cual pedir que vuelvas. Para estar lo más seguro posible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a nuestros patrocinadores. Todo esto que hemos montado hoy, esta noche, aquí en Leganés, diálogo no sería posible. Así que muchas gracias a Getafe de Style Downers Inásica y Kilómetros de Pizza, además del Ayuntamiento de Leganés, con el que estamos celebrando las fiestas de San Icasio. Aquí, en esta noche tan especial, 11 de octubre, previo al Día de la Invalidad. Y además, en cadena dial, que ya sabéis que siempre, siempre defendemos la música en nuestro idioma. La música en español que nos hace sentir, nos hace vibrar, porque entendemos lo que estamos escuchando. Lo hemos comprobado con los artistas que nos han acompañado hasta ahora. ¿Qué? ¿Nos repasamos un poquito? ¿Cómo hemos librado con plástico? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Y con Sergio Garma! ¡Esa es la idea! ¡Que me digan que siempre tenerme aquí en cadena dial! ¡Qué generoso! ¡Y con Cepeda! ¡Que por cierto, sé que hay mucha gente que ha venido de fuera de Madrid, desde Barcelona, desde Toledo. ¿Se nota esta gente que viene de fuera? ¡A ver! ¡Mira, aquí está levantando! ¡Ay, ay, ay! Bueno, tengo que daros las gracias por hacer un esfuerzo. Que sé que muchos de vosotros seguramente tendríais planes para el puente y habéis preferido quedaros aquí esta noche con nosotros. Tendrán que llegáis en dial múnicos con un cadena dial para disfrutar de lo que estamos viviendo. ¡Emoción en estado puro! Todo esto no sería posible sin un montón de gente, de compañeros, de técnicos que están trabajando, no solo el día de hoy, sino muchos días antes, preparando para que todo salga esta noche perfecto. Así que, por favor, yo os voy a pedir un fuerte aplauso para los que hacen posible que esta noche nos encontremos aquí. Gente de iluminación, de sonido, todos nuestros compañeros de cadena dial, pero un fuerte aplauso, por favor, que están trabajando ahí intensamente para que esta noche suene a la marguilla. Es que nos encanta, nos encanta poder vivir con vosotros la música en directo y es algo que estábamos deseando hacer desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es lo que viviremos próximamente también, como os decía antes, en los premios dial que celebraremos el 23 de noviembre en el Club de Tenerife. presentan cadera dial y turismo de Tenerife, y donde se van a dar chita los mejores del pobre estallado, como Tepeda, como Ana Guerra, como Pablo Alborán, que también es para el marzo. Muchísimas gracias a todos. de nuestro país, David de María, el sevillano de E, desde Colombia vendrá Carlos Vives, también vamos a tener premios especiales como le entregaremos por la trayectoria a Rosario y a Rafael, grande, y premio Dian Latino este año para Camilo. A ver, vamos a asumir. Una noche que promete ser mágica y que nosotros desde aquí ya os invitamos a que compartáis con nosotros. Recordad, apuntadlo ahí en la agenda de móvil, 23 de noviembre, los premios Dian, los premios de la música en español que, confieso, si no lo sabéis, celebramos 25 años, 25 años premiando a los grandes, a los mejores, a los que han defendido el pop en español, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Es una labor maravillosa. Como maravillosa es la labor que realizamos en Cadena Vial, siempre defendiendo el pop en español. Sabéis que además de lo mejor de nuestra música, podéis disfrutar de cuatro canales digitales donde vais a encontrar una selección estupenda. Desde Dial Esencial, con el corazón de nuestra música, Dial Barradas, esas canciones románticas de toda la vida, cantadas en nuestro idioma, Dial Latino, para bailar. ¿Quién no le gusta bailar? Por MJ León, por ejemplo, cada sábado. ¿Eh? Y Dial Mini, para los más pequeños de la casa, ese entretenimiento para los más pequeños. Todo esto lo podéis encontrar en nuestra página web, en cadenadial.com, desde donde hoy muchos, muchos amigos y amigas de Cadena Vial se han apreciado a nuestro canal de YouTube y nos estáis siguiendo en directo. Estáis disfrutando de este Rial Únicos. Bueno, ya veis que están preparados por aquí, porque todavía nos queda noche, todavía nos queda mucho por compartir con vosotros. ¿Qué me dices? ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para vosotros, el público de Neganet! ¡Qué maravilla! Es un momento muy especial, el poder, de nuevo, compartir con vosotros lo que tanto nos llena de emoción. Poder vibrar, poder cantar con los artistas que admiramos, ¿no? Os he visto esta noche, que habéis estado ganando bien, ¿eh? No sé, yo soy siempre dama ahora para la gira, o Cepeda, o Blas Cató. Os van a llevar para que le hagáis los coros que le dejan en el canal. Bueno, pero nos queda un grupo que también ha llevado por bandera la música en español. Y yo quiero que le recibamos con un cálido y fuerte, fuerte aplauso, ¿lo veis? Nombrado uno a uno, por favor. A... Luis... Nacho... Misis... Martin... Mertres... ¡Ellefón... ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenidos. Fijaos que vienen señalos, es lo que ya han colocado cada uno en su sitio. Bueno Andrés, aquí te hemos escuchado ahora. Juntadito cantando con Sergio Dalma. Qué maravilla poder juntarnos de nuevo en este escenario, ¿no? Me he puesto la gana de que la música vuelva. Nosotros siempre hemos sido defensores de la normalidad y de la música. Yo creo que ya es hora de vivir los conciertos de pie ya y que la gente pueda realmente ser uno mismo y celebrar la música como el cuerpo te pide, ¿no? Así que ya estamos viendo las noticias. Vamos a ver vídeos de amigos y compañeros. Nosotros mañana vamos a Zaragoza y esperamos tener un concierto también. ya con avances en la música. Una buena noticia también. Aparte de la gira, que se han mantenido muy ocupados durante estos meses de verano, la última vez que nos vimos estaréis presentando Impulso. ¿Te acuerdas? Sí, sacamos Impulso el 20 de marzo de 2020, en plena pandemia. Un álbum que ha sido igual de importante para nosotros que para nuestra gente, para nuestros fans. Así que muy bonito haber sido, aunque sea de forma digital, pero haber podido estar cerca de la gente. La verdad es que sí. Sentimos que ha habido una conexión importante con este disco y ahora lo que queremos es tocar y no dejar de tocar. Bueno, decía de cada uno de los artistas que esta noche nos han acompañado, ¿por qué desde mi punto de vista son únicos? En vuestro caso, habéis conseguido algo, antes nombraba Rafael, y Rafael en esos 60 años de carrera ha conseguido muchos hitos en su carrera. Pero por ejemplo uno que vosotros también vais a seguir, próximamente, conquistar Moscú. Ah, sí, sí, vamos a ir por primera vez a tocar a Rusia en febrero, y no sabemos si van a ser tan cariñosas como la gente de aquí. Me ganéis, pero seguro que por lo menos, o sea, dicen que Rafael ha tocado en Moscú, no lo sabía. Sabíamos que Julio Iglesias había ido, así que vamos a rejuvenecer un poquito el ambiente ruso. Esto es importante porque sois, de alguna manera, embajadores de la música en español, de vuestro idioma. Ya lo hicisteis al inicio de vuestra carrera en Tainambia, efectivamente. Y habéis recorrido, bueno, no solo España, sino toda Latinoamérica. Habéis conquistado a Tainambia un país que era muy raro, ¿no?, de que la gente pareciera con el español. Y próximamente vais a Rusia, desde Rusia con amor, va a sonar maravillosamente bien de vicio. Así que, sois únicos. Gracias por defender la música en español. Gracias por acompañarnos. Y sobre todo, honramos tanto y tanto impulso con vuestra música. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esto ya suena a que estamos prácticamente listos. Nosotros decir que es verdad que empezamos en México, empezamos sin Tainambia, no sé qué, pero al final no hay nada como tocar en tu casa. Como tocar, nosotros somos los cinco de Madrid. Mucha gente se quiere que somos de fuera, no sé qué, pero... Tocar en casa, que vengan tus padres. Y que, gracias por los cartelitos, de verdad, y lo digo de corazón, para nosotros tocar en casa el día de mañana poder hacer un Wi-Fi Center. Y cerca de casa, donde nos hemos criado, nosotros somos de Rivas. Así que, que viva Reganet, que viva Rivas también. Y vamos a pasar lo bien que está acá, esta noche de música. Un aplauso también para los compis. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Andrés, Luis, Martín, Nacho, que te estoy dando la espalda, perdóname corazón. Y Missis. Esta noche nos acompañan en el Día Lúnicos... ¡Vamos! ¡No! Con todos vosotros... ¡Segricio! ¡Vamos allá! ¡¿Estamos listos?! Vamos allá, ¿estamos listos? Ahora tienes más que mantente adelante Y ahora es más importante Dijo, ¿por qué es el cabrón? ¿Qué importa si lo inventiste cuando estuve distante? Si yo te pienso en un desastre Hace un error Puede ser que nos ganara la distancia Puede ser que nos hiciera falta un poco de maldades Y nos ahorrará mucho más conmigo ¿Y ahora qué? Si todos nos acordes ya no me suena bien Si te pienso en cámara lenta Puede ser que siga vivo todo lo que es tuyo ¿Y en mí quién me manda cerrarte la puerta? Un, dos, tres Les tomo las verduras Les tomo los dreams Hablamos de amor Soñando más fuerte Les tomo a ti Les tomo por mí No quiero matar Los hijos más fuertes Te juro no quererte más y no quererte mejor Consumir con calma el verdadero amor Y lo que un día rápido se me fue La vida hoy me devuelve No quiero que estaré Me llevaré con tus amigas Que ahí estaré Mirando para las energías Permíteme que agradezco Y de lo que hemos cambiado Les tomo las verduras Les tomo por mí Les tomo por mí Les tomo por mí Les tomo por mí Y no hacia ti No hacia ti Cuando tú estás cerca Mi mundo se conecta Se llena de vida Que bueno que no vuelvo a nada Les tomo por los Les tomo por los dreams Hablamos de amor Subiendo más fuerte Les tomo por mí Les tomo por mí No quiero matar No ça se conecta Los hijos más fuertes Les tomo por los Les tomo por los dreams Hablamos de amor Subiendo más fuerte Les tomo por mí Gracias por ver el video Ayer fue el día de la salud mental, no sé si os enterasteis Quiero dedicarle esta canción Una canción que en este momento diría que es la canción que más Que más nos hace volar, que más nos representa Esta canción lleva un hombre y mujer, se llama Valeria Y me gustaría que con esta canción Le quitásemos el velo y le dieramos visibilidad Todas las personas, todos pasamos por altos y por bajos Y esta canción justamente queremos dedicársela esta noche A la salud mental, al cuidado de nuestra cabeza y de nuestras emociones Siempre por encima de cualquier cosa y al normalizarlo Se puede hablar, se puede acudir a terapia sin ningún tipo de problema Creo que es responsabilidad de todos Gracias Madrid por esta noche y le agradezco por llegar a esta plaza Por cantar con nosotros Dice Dice ¡Vamos! 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 ¡Las 많이 sep sind�al Macedonia Si te pido, siempre pido, siempre pido, tan bien amada, tan bien amada, tan bien amada, tan bien amada, contigo respirao para la luz increasing la luz y el sol está bien amada, que miedo a la paz y banca y cuesta extremo mic morena. Te imagino cómo estarás Oh, valeria No queda en la ciudad Y una calle que no piense en ti Quiriéndote besar Caminando por barril No, no, no Hoy todo indica que sí me arme de valor Como un niño en una feria Por desnudir un tanque en el corazón Por tu amor valeria Si te miro, si te olvido Cómo caminar, cómo respirar En suspiros Te imagino cómo estarás Oh, valeria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeria Oh, 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 oh Siente el río, siente el río Cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino cómo besarás Oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria Muchas gracias por la carta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!